Cuando Dios se acerca a nosotros, ¿verdaderamente uno se queda sin palabras? ¿Cómo ese Dios santo, puro, perfecto, puede acercarse a uno? Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Acompáñenme a leer Mateo capítulo 9, por favor. Verso 14, 15. Oh Dios todopoderoso. Si lo tienen, lo vamos a leer juntos, dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el Esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el Esposo les será quitado y entonces ayunarán. Padre hermoso, le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor, gracias por dejarnos venir a su presencia y alabarle, adorarlo, bendecirlo. Le rogamos, Señor, que abra nuestro entendimiento ahora. Que su palabra sea clara, Señor, a nuestro entendimiento, por favor. Y que nuestro corazón, Señor, usted lo limpie de tal manera, Señor, que su palabra podamos creerla. Y podamos, Señor, declarar lo que creemos. Y hacer lo que declaramos, Padre. Para honrarlo correctamente, mi Dios, en todo tiempo y en todo lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, si puede, saluda el hermano o hermana que está cerca a usted. Puede sentarse. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Cuando el Señor hablaba a través de nuestro hermano. Y el Espíritu decía que nosotros hemos encontrado un lugar en el corazón de Dios. ¿Cuán hermoso es eso? Saber que no estás fuera del corazón de Él. Sino que su amor se extiende hacia cada uno. Y nos deja ocupar un espacio. Dentro de su corazón. Aunque a veces no lo entendemos. Pero ahí estamos. Bendito sea Dios. Hoy vamos a hablar del ayuno. En este pasaje, al Señor le hicieron una pregunta. Los discípulos de Juan, Juan el Bautista, que era el ministro del Señor antes de Jesús, estaba, o Dios lo había enviado a Juan el Bautista a presentar a Jesús. Pero como todo maestro, hay discípulos que tienen que aprender para continuar esa enseñanza y transmitirla a otras generaciones. Cuando ellos vieron los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, que los discípulos de Jesús no ayunaban, ellos, los discípulos de Juan y de los fariseos, pensaron y dijeron Juan está errado. Los fariseos están errados. Porque los discípulos de Jesús no ayunan. Entonces el ayuno no tiene que ser. ¿Por qué entonces nos presionan tanto para que ayunemos? Mejor nos metemos debajo de Jesús y así no tenemos que ayunar. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Ante esa pregunta. La respuesta de Jesús fue clara. Les dijo ¿Acaso pueden estar en ayuno mientras el esposo está con ellos? Pues usted puede imaginar que está la comida en frente, es una fiesta, está el esposo. El esposo es el proveedor. El esposo es el proveedor. El esposo es el protector. ¿De qué se tenían que preocupar los discípulos de Jesús? ¿Quién resolvía todas las necesidades de los discípulos de Jesús? Jesús. Jesús. Los mandaba vayan a predicar y no lleven dinero ni lleven comida. Y esto, los discípulos iban y hacían lo que Jesús les decía y no les faltaba nada. Cuando ellos regresaban, Jesús les preguntaba a sus discípulos ¿Les faltó algo? Y decían ellos nada Señor. Nada. ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué tenemos que ayunar? ¿Por qué es el ayuno? El ayuno mis amados hermanos no es aguantar hambre. Ayuno significa abstenerse de ingerir alimentos. Le evitamos el ingreso del alimento a nuestro cuerpo. Al no darle alimento nuestro cuerpo o carne se debilita. Pero mientras nosotros le impedimos el alimento a nuestro cuerpo, nuestros otros cuerpos, el alma y el espíritu que están dentro de nuestro cuerpo, ellos tienen que ser atendidos correctamente. cuando le evitamos el alimento al cuerpo, tenemos que entender que al hacer eso debemos detener nuestras actividades físicas. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita fuerza para realizar sus actividades. no se puede impedir el alimento y demandarle un esfuerzo más allá de la energía que tiene. Por lo tanto, cuando ayunamos, lo correcto es detener las actividades físicas para retraerse de toda actividad y ocuparse de nuestro espíritu y de nuestra alma. Nuestro cuerpo en realidad cuando se le impide el alimento se debilita, sí, pero en realidad quien sufre más no es el cuerpo en sí, quien sufre es el alma. Nuestra alma sufre. Ella es la que siente dolor, ella es la que siente ira, ella es la que siente envidia, que siente todo aquello, es ella, no es el cuerpo, no es la carne, no son las células, es el alma. Dios dice que debemos ayunar para que entremos en una relación más profunda con nuestro Padre, con nuestro Dios. Cuando detenemos las actividades físicas debemos ocuparnos de hablar, orar, dialogar con Dios, sobre qué hablamos, de qué tenemos que hablar con Él. Se tiene que hablar de las necesidades que tenemos, por eso lo que nosotros aprendimos hace años, nos enseñaron por ignorancia, no sabíamos. Repetir no tiene sentido, nosotros tenemos que hablar con el Señor de nuestras necesidades, cuando tú sabes lo que tú eres por dentro, Dios está no tan interesado en tu exterior, sino más en tu interior, y cuando ayunas o ayunamos, Dios quiere que arreglemos la parte interior, y que tengamos esa comunicación de tal manera que no haya nada escondido dentro de nosotros, y que mantengamos una relación, como se dice, cuando está al corriente, una información al corriente, que no hay nada oculto, que está a cuentas, que no hay nada pendiente, todo está dado a conocer a nuestro Rey, a nuestro Cristo, nuestro Padre, nada le tenemos escondido, en nuestras almas se esconden muchas cosas y son las que causan los problemas, es por eso que debemos nosotros ayunar, cuando nosotros ayunamos, dejamos de alimentar el cuerpo, para empezar a alimentar el Espíritu con su palabra y empezamos a confesar en la oración, en el diálogo, todo lo que hay dentro de nuestros almas, todo, una persona que ayuna y no hace esto, ni alimenta su Espíritu con la palabra, ni expone su condición interna ante nuestro Señor, su ayuno no tuvo sentido, la razón del ayuno es acercarnos de tal manera a Dios que estemos conectados así, que no haya nada que nos separe entre él y nosotros y lo que no separe de él son las cosas malas que hay dentro de nosotros esa es la separación que hay entre Dios y un humano una persona son las cosas malas eso es lo que está separándose el objetivo del ayuno es este le voy a leer tal cual lo escribí es afligir nuestra alma nuestra alma es nuestra voluntad nuestra alma es la que decide si no es la que dice se enoja se violenta eso no lo hace el espíritu lo hace a veces pero es otra cosa pero generalmente es la vida del alma el objetivo de el ayuno es afligir nuestra alma y afligir nuestra alma significa esto humillarnos delante del Señor y rendir nuestra voluntad y someternos totalmente a la voluntad de Dios ese es el ayuno perfecto cuando nosotros ayunamos tenemos que entender lo que estamos buscando no estamos jugando lo que usted tiene dentro no es un juego la maldad cuando se siente dentro eso no es un juego eso es una realidad y usted sabe cuando eso está ahí dentro yo también sé cuando está dentro y cuando eso está ahí que se debe hacer se debe uno arrepentir confesarle al Señor y Él nos perdona pero hay cosas mis hermanos hay cosas que están con nosotros que han estado por muchos años con nosotros y que los hemos dejado cosas que nosotros mismos no probamos porque están con nosotros y nosotros no les queremos qué parte de nuestro interior es el que está haciendo una jugada traicionera nuestra alma está traicionando a nuestro espíritu nos está perjudicando está abierta a la maldad por eso dicen en romano siete con mi mente quiero servir a Dios pero con mis miembros hay una ley que me lleva como esclavo al pecado y se siente uno que miseria soy como es que yo quiero agradar a Dios quiero caminar de acuerdo a lo que él dice pero encuentro dentro de mis miembros la maldad porque está ahí si yo no la quiero quien puede ayudarnos en eso solo el señor solo el señor tu papá no puede tu mamá no puede ningún ser humano puede ayudarte todos aún necesitamos a Cristo y la manera de que recibamos el ayuda el auxilio es que Dios nos mire nuestra voluntad mis hermanos nuestra alma tiene que ser rendida cuando ayunamos un creyente que no ayuna es un creyente que vive en la carne es un creyente que hace muchos problemas cuando Dios nos instruye nunca nos da una palabra para entretenernos cuando nos habla y lo que nos dice todo es para liberarnos todo es para hacernos más libres no para entretenernos y si el Señor dice Jesús dijo mientras el esposo esté con ellos ellos no van a ayunar que quiere decir que quiso decir Jesús con eso mientras yo estoy físicamente con ellos ellos no necesitan porque yo soy el que les provee de todo pero porque se quejaron los de Juan y los de los fariseos por que nosotros ayudamos tanto y los tuyos no estaban viviendo el mismo tiempo Jesús con sus discípulos y Juan con los de él pero era distinta la situación espiritual los discípulos de Juan para obtener la protección y los beneficios del esposo tenían que ayunar porque no tenían al esposo con ellos porque los de Jesús no ayunaban porque estaba el esposo el proveedor de todo físicamente lo tenían todo ahí y Jesús dijo cuando les sea quitado el esposo entonces todas sus necesidades van a tener que ayunar y la iglesia estamos en el tiempo donde Cristo físicamente no está con nosotros por lo tanto es el tiempo del que la iglesia debe ayunar el ayuno no es entretenernos ni aguantar hambre el ayuno es para alcanzar la provisión el auxilio de Dios a nuestra necesidad cualquiera que sea el ayuno es una arma es la última de las armas más poderosas que Dios nos da la última de todas cuando ya tu obediencia caminó y que tu tal vez tu obediencia fue imperfecta y no alcanzaste lo que dice la palabra que debes alcanzar y te sientes como que falló Dios no falló fallamos nosotros y tal vez siembras porque el que siembra que pasa el que siembra cosecha eso dice la palabra de Dios va a recibir lo que siembra pero su sed no recibe aquello que pasó está echando mano a las armas para resolver sus necesidades y la última de todas entonces el ayuno y la oración es el arma más poderosa un día el señor estaba en el monte la transfiguración con tres discípulos de él allá vieron su gloria allá en el mundo físico en la vida diaria los otros nueve discípulos peleándose con un demonio y no lo pudieron echar fuera los discípulos que batallaron con él con ese demonio cuando Jesús bajó lo regañó le dijo generación incrédula y perversa y los regañó hasta cuándo voy a estar con ustedes yo me tengo que ir hasta cuándo vas a estar apto hasta cuándo vas a estar disponible a Dios para que él haga por medio de ti lo que tiene que hacer pero después Jesús no los condenó los amonestó como tiene que ser después los discípulos le dijeron Señor porque nosotros no pudimos echar fuera el demonio Jesús les dijo este género este género no sale sino con oración y ayuno escuche esto hermano cuando tú oras yo no sé qué ores pero nunca jamás debes dejar escondido en tu mente en tu corazón cosas impuras no tengas cosas impuras si quieras reprender demonios tienes que estar limpio claramente sin nada de escondrijos Jesús dijo este género de demonios no sale sino con oración que es la oración ponernos a cuenta con Dios nada escondido señor todo está en la luz y con ayuno que sucede en el ayuno nuestra carne se debilita pero nuestro espíritu se fortalece porque como tú detienes tus actividades te dedicas a hablar con él a ser verdadero a no engañarte solo sino verdad total señor soy mentiroso señor me cae mal esa persona señor envidio esto tengo celos de esto eso es orar eso es orar buscar el perdón de Dios y después que oramos y nos dedicamos a alimentar nuestro espíritu la palabra de Dios y nos sometemos con mayor facilidad a la voluntad de Dios después que ayunamos nuestra alma no se dobla no más porque voy a ayunar y voy a hacer la voluntad de Dios no es verdad nuestra alma hermanos es un cuerpo que también demanda sus derechos el alma de Jesús tuvo que orar tres veces no quería doblarse no quería hacer la voluntad de Dios usted piensa que es fácil obedecer a Dios sin ayuno nuestras almas son desobedientes nuestras almas son infieles si nosotros no la agarramos y le enseñamos la disciplina de Dios nuestra alma debe ser disciplinada enseñada formada para que entonces pueda obedecer a Dios cuando ayunamos el objetivo es que toda nuestra alma nuestra voluntad se haya rendido completamente a la voluntad de Dios aunque nos guste o no nos guste nunca le preguntes a tu alma si le gusta te va a gritar que no a tu alma nunca le tienes que preguntar quieres hacer la voluntad de Dios te va a decir no tengo interés en ello a el alma se le somete hermanos amados el ayuno no es una opción el mundo tiene muchas ideas y tiene razón de tener tantas ideas porque no saben esto pero el creyente que tenga ese tipo de ideas no es correcto la iglesia debe ayunar cada hombre que es esposo o que es padre debiera tendría que ayunar el hombre de acuerdo al orden de autoridad establecido por Dios Dios padre Jesucristo el hombre el esposo la esposa y los hijos ese orden ningún miembro debiera alterarlo en el hogar no debe alterarse ese orden pero cuando hay alteración es porque alguien algún miembro en su alma está abierto a la maldad y altera el orden de Dios y resiste a su cabeza si es hijo resiste a la madre los hijos con facilidad resisten a las madres porque las madres consienten con facilidad hermano los les gritan hermano llegan a ser los niños a general es miedo las mamás tú ves el orden de autoridad de dónde está empezando del infierno del niño amenaza a la madre y si el padre amenaza al padre y derriban el orden establecido por Dios en esa casa quien reina ahí el diablo el diablo porque los hombres tienen que ayunar porque el esposo es el responsable delante delante Dios de conectarse con su cabeza que es Cristo hermano pregunto puede una persona que siempre anda corriendo desesperado angustiado tener comunión con con Señor puede esa persona saber lo que dice Dios para que resuelva la situación de su hogar no sabe porque no toma el tiempo para el hombre tiene que ser responsable de atraer el conocimiento de Dios él es el que tiene que ser el sacerdote el que tendría que tener el mayor conocimiento de lo espiritual porque lo más difícil de proteger en el hogar no es lo físico es lo espiritual y lo espiritual hermano amado no se corrige con al pobrecito no 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 tiene que ser la palabra de Dios tiene que ser como dice Dios no como es que yo pienso hermano lo que tú yo pensamos no si a los demonios se carcajean tú tienes varón o esposo tienes que saber la voluntad de Dios y tienes que someterte tu voluntad completamente a lo que dice Dios te guste o no pero si batallas en obedecer ayuna somete a tu alma rasga ese corazón en Joel dice rasgar vuestro corazón y no tus ropas no tus vestidos abre quiso decir abre tu corazón que hay ahí que cosas tienes escondidas ahí que es lo que te hace ser rebelde y desobediente esa inmundicia la que te está haciendo daño cuando ayunes rásgalo ábrelo sácalo confiésalo y yo te go libre ayuno es la bomba atómica mis hermanos los hombres que no hacen esto son débiles quieren reservar las cosas con su alma el diablo se ríe de eso no es con el alma es como dice el señor y lo que él dice aunque no te guste es lo que se tiene que hacer eso es lo que dice dios cuando el esposo está ahí todas las necesidades están resueltas como es que el esposo atrae esa provisión porque se la da su cabeza porque el esposo es el que se comunica entre los dos mundos entre el mundo físico en el que vive con su familia y el mundo espiritual él tiene que depender y agarrar lo espiritual y traerlo a él pasárselo a su esposa y pasárselo a sus hijos no puede una familia vivir ordenadamente si ellos no ayunan en Joel capítulo 2 el verso 14 vaya conmigo Joel 2 12 12 déjame calma por favor ¿dónde estoy? Daniel Joel ya se me escondió está a la derecha de Oseas muy bien mire capítulo 2 y el verso 2 vamos a leer el 12 el principal objetivo del ayuno hermanos míos tienes que tener claridad pero bien claro cuando vas a ayunar lo que tienes que alcanzar es someter toda tu voluntad completamente a la voluntad de Dios si eso no se logró síguelo haciendo porque mientras no se someta tu voluntad a la de Dios va a haber desobediencia todavía en ti y en mí es muy importante en el 2 2 se dejó él dice por eso pues ahora dice Jehová convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno con lloro y lamento yo me consideraba hermano amado cuan lejos todavía estamos de la realidad de Dios quien de nosotros ha llorado quien de nosotros se ha revolcado de dolor por sentir inmundicia dentro de su ser esto no se da si no hay ayuno convertidos a mí de todo tu corazón con ayuno con lloro con lamento señor estoy mal no sé qué hacer tengo inmundicia deseo lo que no tengo que desear esa es mi alma eso es el ayuno eso es el ayuno nosotros nosotros no podemos ayunar sin lamentar nuestra condición interna porque estamos jugando en Santiago en Santiago en Santiago acercados a Dios y Dios se acerca a vosotros 4 7 adelante acercados a Dios y Dios se acerca a vosotros lamentar y llorar por tu condición porque escuche esto porque si usted deja lo inmundo dentro juicios de Dios vienen pero soy hijo de Dios no importa está escondiendo cosas está guardando escondido espere juicios porque el Señor dice que los juicios de Dios empiezan por en la casa no va a juzgar al mundo los juicios son para limpieza hermano no tenga miedo que lo juzgue al contrario corre adelante Señor aquí estoy mire mis pensares mire mis sentires aquí estoy porque esconderse seguirás manteniendo los mundos si te escondes porque no corres a la luz y le Señor mire cuan sucio estoy corríjame si es necesario lo que sea necesario un juicio de Dios hacia nosotros no nos va a matar no nos va a destruir nos va a corregir lo que hemos o estamos haciendo mal bendito son los juicios de Dios la gente le tiene miedo a los juicios los juicios son una solución a un mundo de nosotros por no ayunar por no correr y rasgar el corazón eso hace merecedor de un juicio tenemos que lamentar nuestra condición interna para que los juicios no hay necesidad de corregir alguien que está haciendo la voluntad de Dios nunca va a ser corregido no necesita ser corregido alguien que está haciendo la voluntad de Dios hermano Dios está complacido este es mi hijo amado en quien yo me complazco Jesús ayunó 40 días y no tenía pecado cuanto más necesitamos nosotros sigamos leyendo en Joel en el verso 13 rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo hermano tenemos un Dios bello hermosísimo hermano nos ama nos quiere todo lo que nos dice quítate eso porque te quiero más cerca de mí yo no quiero que nomás de vez en cuando me veas yo quiero estar contigo ven acércate te amo jesús no importa tu edad jesús ama a todos el verso 14 quien sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios que sucede hermanos escuchen bien esto cuál es el juicio que hace Dios cuando una persona encubre el pecado hay muchas maneras como Dios juzga pero una de las que hace muy común quita la provisión quita la provisión eso es lo que sucede recuerde y apréndalo bien y esto es para ti jovencito también porque un día tú vas a ser adulto y tú niñito también un día vas a ser adulto y es mejor que lo aprendas ahora el ayuno es una manera de resolver tus necesidades tienes tienes que saber que esto es para resolver lo que tú no puedes hay un Dios arriba que está disponible para ayudarnos y salvarnos y que ciertamente nos oye nuestro Dios es bueno nuestro Dios es el que controla todo hermano tenemos que amarlo verso 15 toca trompeta en Sion esto es así toca trompeta en nuestra casa en cada casa debe haber ayuno en nuestras casas porque son necesidades distintas unos necesitan una cosa otros necesitan otra en nuestros hogares debe haber ayuno toca trompeta el que tiene la autoridad llame a sus esposas a sus hijos ven vamos a ayunar este día vamos a exponernos delante de Dios tal cual somos y que nos saque todo lo impuro que nos ayude que nos salve toca trompeta proclamar ayuno convocar asamblea a todos el niño de pecho no puede ayunar ni ayunaron los niños ayunaron las bestias las pusieron a ayunar que hizo Dios los perdonó los perdonó los perdonó los perdonó porque Dios es clemente y compasivo cuando Dios ve que un alma se humilla Dios se torna en su misericordia hermano el rey Acato era de los peores reyes de Israel de lo peor la palabra dice que era abominable a Dios ese rey y lo que hacía era terrible malo malísimo detestable abominable es algo detestable eso asqueroso hizo de tantas cosas malas que hizo le dijo cuando le mató a Nabot le quitó la viña y fue a tomar posición de la tierra Dios le habló a Elías Elías ve y encuéntrate con Acab está en la viña de Nabot y cuando lo encuentra le dice el rey a Elías me has encontrado enemigo mío como está loca la vida cuando debería decir gracias por venir a alumbrar mi condición le dijo te encontré te encontrado porque delante de Dios te has vendido a hacer lo malo has matado para tomar posición de esto has robado por eso así dice Jehová en el mismo lugar donde lamieron la sangre los perros de la sangre de Nabot ahí los perros van a lamer tu propia sangre y a tu mujer los perros se la comerán y nadie sabrá quién es Jezabel va a ser estiércord de perro cuando este hombre escuchó esas palabras se contestó se puso triste se rasgó sus vestidos y se agachó y se echó silicio se puso como carbón y se arrepintió y empezó yo no sé si lloró el hombre pero estaba así ¿sabes qué pasó? cuando este hombre hace eso Dios le dice a Elías Elías ¿viste lo que hizo? se humilló delante de mí por eso porque se humilló delante de mí el juicio que le iba a hacer a él se lo voy a hacer a sus hijos Dios mío dije nuestro Dios es tan misericordioso si sólo aprendemos a humillarnos si sólo aprendemos a humillarnos delante de él no necesitamos palo no lo necesitamos no necesitamos enfermedad escasez no necesitamos pleitos no sólo tenemos que humillarnos y todo va a estar bien porque nuestro Dios es así es misericordioso cremente compasivo y luego viene y te da y te salva te provee lo que necesites te lo voy a leer porque quiero que lo entiendas y todos jóvenes un día un día tú vas a ser líder de tu hogar seas hombre o mujer tú tienes que tener este conocimiento en lugar de correr a tus padres o a otras gentes debes correr hacia Dios a tu cabeza a tu autoridad y a él clamar y pedirle y humillarte delante de él y él es el proveedor a quien le tienes que pedir es a tu cabeza todo lo que necesites no así es a tu cabeza y el Señor huye su bondad leamos el verso 16 reunido al pueblo santificar la reunión el pueblo es tu familia mi amado hermano reunir al pueblo santificar la reunión juntar a los ancianos congregar a los niños y a los que maman salga de su cámara el novio y de su tal amo la novia es que no puedo llenar por esto escucha bien esto hermano escucha bien hermano hermana si está una pareja recién casado pues están felices verdad hermano gracias a Dios por eso pero si en ese momento se presenta una necesidad ese es el momento para ayunar si en ese momento se da una situación que no puedes controlar y que no puedes resolver ese es el momento del ayuno ese es el preciso momento donde tenemos que rendirnos delante de Dios Dios es bueno el próximo estudio el próximo domingo vamos a ver muchos ejemplos de lo que hicieron todos los necesitados que no tenían capacidad para resolver su situación y vamos a ver como cada individuo buscó a su cabeza y todos recibieron el auxilio y la salvación de Dios todos ayunar es una necesidad Jesús dijo mientras está el esposo si Jesús estuviera físicamente hermanos cuando estemos con Jesús físicamente cuando Jesús reine desde Jerusalén en la tierra toda la tierra en el milenio ya no vamos a ayunar ¿por qué? porque Él está aquí Él está aquí hermano cada persona lo que trabaja lo va a comer por sí mismo no se lo va a comer alguien más todos van a tener su provisión porque Él está aquí pero mientras físicamente no esté todos debemos ayunar para encontrar la provisión que necesitamos sigo leyendo y con esto vamos a terminar en el verso 17 entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová ¿por qué tienen que llorar? porque hay una condición desastrosa hermano hermano ¿qué sucede cuando alguien llora? ¿qué hacen las lágrimas? quebrantan quebrantan el corazón de Dios hermano cuando las lágrimas empiezan a correr el Dios del cielo está disponible rápido ¿qué quieres? dice en el verso 17 entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan perdona oh Jehová a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella ¿por qué han de decir entre los pueblos ¿dónde está tu Dios? la gente dice cosas cuando nos hacen falta la provisión la gente dice muchas cosas no que esto no que el otro ayune ayune 18 y Jehová solicito por su tierra perdonará a su pueblo responderá Jehová y dirá a su pueblo he aquí yo os envío pan quien necesita pan hermano todos necesitamos pan pan espiritual pan físico por eso ayunamos porque ahora el Señor no lo tenemos físicamente responden dijo aquí se envío pan mosto y aceite y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones y quiero que note el verso que sigue y haré alejar de vosotros al del norte y los y lo echaré en tierra seca y desierta su faz será hacia el mar oriental y su fin el mar occidental y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas ¿sabe que entiendo hermano? cuando nosotros ayunamos todo el mundo lo agarra a Dios eso que nos había dañado tanto tiempo escuche bien esto cuando nosotros mantenemos maldad conscientes siempre pierdes bienes escúchelo bien cuando mantenemos maldad conscientes dentro y la protegemos siempre perdemos bienes el hedor lo inmundo que contenemos cuando ayunamos Dios lo empuja lejos hermano fuera de aquí su hedor fuera ya no más con mi pueblo ya no más pudrición en nosotros sino una vida limpia un corazón limpio una mente limpia un vocabulario limpio acciones correctas respeto en nuestro hogar hacemos las cosas con amor la vida de Dios Dios con nosotros el Padre el Hijo el Espíritu Santo con nosotros Dios está contigo el verso 21 tierra no temas alégrate y gózate porque llevará grandes cosas hermano si puedes limpiar con ayuno todo el mundo esperas esperas grandes pero grandes cosas esperas esperas porque eso dice el Señor si haces eso entonces tienes derecho a esperar maravillosas cosas grandes grandes maravillas del Señor y dice animales del campo no tomáis porque los pastos del del desierto reverdecerán porque los árboles llevarán su fruto la higuera y la vid darán sus frutos vosotros también hijos de Sion alegrados y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio las eras hermanos amados la provisión se llenarán de trigo y los lugares rebosarán de vino y de aceite y yo restituiré los años que comió la oruga cuando estábamos inmundos cuando estábamos protegiendo la maldad la oruga y esto nos destruía y dice yo restituiré los años que comió la oruga el saltón y el revoltón la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros ve como Dios hace juicios cuando encubrimos maldad pero como nosotros nos arrepentimos y nos limpia ahora dijo enviaré todo lo que todo les va a ser restituido hermano amado en el nombre de Jesús si usted ha escuchado y obedece esto y espero que esté humilde y que lo haga porque yo estoy muy interesado en ver la gloria de Dios en su vida yo quiero ver hermanos felices muy entristecidos contentos tenemos a Dios con nosotros hermano tú debes ser más feliz feliz satisfecho pleno porque Dios está contigo póngase de pie por favor gracias Jesús precioso Dios dice el Señor comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado